Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a revisar en el canal la consola portátil Anbernic RG353P. Gracias a Google Geek por enviarme esta consola para su revisión en el canal. La consola viene presentada en una caja con una imagen representativa de la consola. El logo de la marca Anbernic indicándonos el modelo RG353P. En el lateral izquierdo nos encontramos las características de la consola. Dentro de la caja nos encontramos la consola portátil Anbernic RG353P. Cable USB tipo C para realizar la carga de la consola. Protector de pantalla con toallitas de limpieza para aplicarla. Y el manual de instrucciones. El diseño de la Anbernic está claramente inspirado en el mando de la Super Nintendo. Y en lo personal pienso es un acierto total. La consola se siente tan cómoda como un mando y el estilo retro de una Super Nintendo. Es simplemente fantástico. La consola está disponible en dos colores, gris y negro transparente. Tiene dos joysticks ubicados a la misma altura. Cuatro botones de acción A, B, X y Y. Una cruceta y cuatro botones de opciones. Select, Start, Power y Función. En la parte trasera tiene dos almohadillas de goma redondas para un agarre más cómodo. Cuatro gatillos L1, L2, R1 y R2 de un corto recorrido. Todos los botones tienen un tacto muy agradable y una pulsación suave sin problemas. Los analógicos se mueven también de una manera muy suave y tienen pulsador L3 y R3. En la parte trasera tenemos dos pequeñas rejillas las cuales harán que los altavoces duales nos brinden un sonido estéreo muy potente. Dos ranuras para insertar tarjetas microSD y un jack de auriculares de 3,5 pulgadas para conectar auriculares. En la parte de arriba nos encontramos dos puertos USB tipo C, uno para cargar nuestra consola y otro tipo OTG para conectar periféricos. Un puerto mini HDMI para poder conectarla a un televisor y los botones más y menos de volumen. Procesador RK3566 de 4 núcleos Cortex A55 con un rendimiento suficiente para juegos 3D de PSP, PS1 o Nintendo 64. Pantalla de 3,5 pulgadas, IPS con un ángulo de visión completo, con una resolución HD de 640 x 480 píxeles con una relación de aspecto de 4 tercios, lo que la hará ideal para juegos retro sin estiramientos de imagen. También mencionar que su pantalla es táctil. Incluye una batería de 3.500 miliamperios con una duración máxima de 6 horas de uso y también dependerá de la exigencia del juego en uso. La Anvernic RG353P trae dos sistemas operativos, lo que hace muy versátil. Incluye Android 11 en el almacenamiento interno de la consola, aunque no incluye la opción de descargar mediante Play Store y Batocera en la microSD de 16 GB. Batocera es una distribución de Linux diseñada específicamente para juegos retro con una interfaz muy bonita y estética. Podremos emular sistemas desde los 8 bits y 32 bits sin ningún problema, consolas retro como Game Boy, Sega Master System, Nintendo NES, Sega Genesis, Super Nintendo, SNK NeoGeo o consolas con más potencia también como PS1, Nintendo 64 o Sega Dreamcast, aunque en algunos juegos de Nintendo 64 o Dreamcast con algunos problemas de emulación. En el comentario fijado os dejaré el enlace de compra del producto y también para que podáis echar un vistazo detalladamente de las características de la consola. Anbernic RG353P, una consola retro totalmente recomendable. Su precio calidad es de las que más me ha gustado que hemos revisado en el canal. Gracias a su tamaño podrás llevarla fácilmente de un lugar a otro. Una buena autonomía con una pantalla con una muy buena calidad y perfecta para jugar a los juegos retro. Espero os haya gustado esta nueva revisión de Anbernic en el canal. Si os gustó un like, se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima amigos!